Xochitl sigue arriba en las preferencias, todas las encuestas lo dicen y estamos viendo cómo es atacada por otros aspirantes en su afán de lograr mejorar sus estadísticas. Yo les quiero decir que no es el momento. El proceso diseñado por los partidos para seleccionar coordinador del Frente Amplio por México puede no ser perfecto, pero es la mejor aproximación que hemos tenido hasta ahorita en una democracia incipiente que se está tambaleando entre los continuos ataques de Morena y su líder, que sigue siendo indiscutiblemente Andrés Manuel. Nunca antes los partidos habían permitido que los ciudadanos no registrados en ellos pudiéramos participar en la selección de un candidato de manera tan abierta y nunca antes nos habíamos jugado en una elección el futuro del país como lo estamos haciendo ahorita. Déjenme les explico. En estos momentos lo único que impide que México caiga ante la dictadura que el presidente pretende imponer de facto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los demás organismos y poderes han caído ante la presión o están en el proceso de hacerlo, pero la Corte se mantiene firme. Sin embargo, el próximo presidente podrá nombrar a cinco ministros de los que la componen y eso le dará la mayoría necesaria para permitir o no las reformas que desde el legislativo pretenden imponer. ¿Recuerdas los sucesos de la noche negra en el Senado? Las leyes que se aprobaron al vapor y fuera de todo proceso por Morena y sus partidos aliados fueron suspendidas por esta Corte. Bueno, el próximo presidente podrá lograrlo y si no tenemos cuidado perderemos a México por siempre. Por eso es tan importante que las cosas se hagan bien y de la manera correcta. Entre los opositores, los aspirantes que participan en este proceso se están denostando entre ellos y como les decía, aún no es tiempo. Ahorita hay que construir sus candidaturas pero con propuestas reales y objetivas que especificen claramente qué es lo que quieren hacer. Frases como somos el verdadero cambio o vamos a generar empleos no nos sirven porque no indican exactamente lo que se hará para lograr eso. Pero si me especificas qué trámites pretende simplificar o eliminar para aumentar la cantidad de negocios o empresas que se abren, pues la propuesta es clara. Lograr mejorar una candidatura no se hace destruyendo a los otros participantes ni hablando mal de ellos. Todos tienen cola que les pisen y una guerra sucia no llevará a ningún lado en un momento en el que estamos buscando opciones reales. Los recientes ataques de Gilberto Lozano hacia Xochitl Galvez son una muestra de ello. Los comentarios negativos son más mediáticos y las expresiones de Gilberto se replicaron en todas las redes sociales rápidamente, aún y cuando casi nadie sabía que Lozano quería participar en la contienda. Los habían unos pocos allegados y otros dentro de lo frena, pero no es manera de lograrlo. Suficiente debería ser con los comentarios que hace el asqueroso presidente desde su palacio. Si Gilberto Lozano quiere ser candidato, debe ofrecer propuestas sin atacar a los demás aspirantes. Por lo pronto, esperemos que se lleguen los tiempos programados para escucharlos hablar y debatir entre ellos. El calendario es público y nosotros tenemos que ser participantes en lugar de meros espectadores. Tú ya te registraste.